Bien, ahorita nos vamos a conocer todos, ya saben el nombre mío, ¿cierto? Ahorita yo quiero saber el nombre de cada estudiante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a estar sentado por decir, por decir, ¿no? Por decir, no, no, por imaginarme, ¿no? No, 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 por hablar, no, 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 por hacerlo, no, 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 por olvidarlo, no, 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 por escucharlo, no, no, por divertirme, no, 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 por ser muy disciplinado, ¿viste? Me siento, me siento, me siento, me siento la mano, me voy a atapar, y el profesor me dice, a por qué se hace cada uno, entonces el profesor me toca la cabeza, ¡pum! Dime la mano, salgo, muerto mi silla, vengo rápido, corro, doy, tres altos, un, dos, tres. Mi nombre es Erwin Aguilar, tengo cinco años, y me gusta el color amarillo. Al que yo siga tocando, sigue saliendo, ¿listo? Vamos a dar tiempo para conectarse, le toca... Acá, vamos, rápido, al centro, rápido, 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 con ganas, ahí, al centro, tres altos, son tres, vamos. El nombre, el nombre, el nombre acá, debes hacerlo mirando a los compañeros, mirando a los compañeros, ¿cómo te llamas? Eso, que bien, ¿cuántos años tienes, señor? Acá, acá, allá en el centro, ¿cuántos años tienes? Cinco años. Caballero, acá. No te sientas a que yo diga que te sientas, ¿listo? Nadie se sienta a que yo diga que se sientas, ¿listo? Sí. ¿Cuántos años tienes? Cinco años, dí. Cinco años. ¡Cinco años! ¡Eso! ¿Y quién es lo que te gusta? Sí, yo las perdias, pero la mamá se te da cuenta. ¿Eco, no? Eso, muy bien, un aplauso. ¡Cinco años! Bien. Bien. Sigue estuendo, tú, ese. Pensando en el centro, ¿verdad? ¿Verdad, nada? Eso es, vamos. Tres altos, el nombre, cuántos años y esta no te gusta. Eso, muy bien. ¿Cómo te llamas? Dario. ¿Y cuántos años tienes? Cinco años, dí. Cinco años, dí. Dí, repite conmigo. Sí, cinco años. ¿Y qué color te gusta? Sí, yo las perdias. ¡Salve! ¡Muy bien, un aplauso! ¿Quién sigue? ¿Quién quiere salir? Salto o eso, muy bien. ¿Ya vas tú? Ya vas, ya vas, baila. Baila, ya vas. Tres altos. Niños que no tengan que repetir, o sea, salve. El nombre, ¿cuántos años? ¿Cómo? Luisa. Luisa. Vamos a hacer esto varios días para ponernos a los nombres. Entonces, todos los días te vamos a ponernos a la mezcla rápida. Salimos, saltamos, el nombre, ¿cuántos años tengo? Y el color. Dí. ¿Y cuántos años? Cinco. ¿Cinco qué? Cinco años. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¿Qué tal vez a qué pasa ahí? Porque ya saben, ¿verdad? ¿Qué tal vez a qué pasa ahí? Salta esta vez, ¿sabes tú? Muy bien. Bien, 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 bien. Bastante energía. Muy bien, vamos. ¿Cuántos años tienes? Cuatro años. Cuatro años. Bueno, repite, compito, cuatro años. Cuatro años. Eso, siempre vamos a decir cinco años o cuatro años. Siempre vamos a decir años. ¿Cuatro años? ¿Listo? Bueno, bueno, vamos a esta mesa. ¿Quién sale de esta mesa más? Ya la he dicho tú, sal tú. Vamos. Ya la he dicho. Tres altos, nombre, edad. ¿Qué te gusta hacer? Vamos, ya. ¿Cómo le llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Cinco que te acabé de decir. Vamos a hablar. ¿Cinco años vamos a decir? O cuatro años. ¿Cierto? ¿Cuántos años? ¿Y qué tal te gusta? Muy bien, un aplauso. Esta mesa así es tú. Vamos, rápido, rápido, rápido. El que va tocando, el que sale más rápido, es que el color está así. Aquitos, cuidosos, de una. Me toco y me levanto. Salvo, me costó no me voy a dar esto. Me llamo a Edi, tengo cinco años. Me gusta el color rosado. Y tal, es cierto. El que va así, va muy bien. Vamos a ver. Muchos niños muy áviles, muy cuidosos, muy agresados. ¿Sí o no? Sí. Tres al dos, vamos. Otro, no te acabamos. Tres, dos, bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? A las cinco de cuartos. Muy bien, un aplauso. Sí, Jesús, presencia, vamos. Rápido, como dijimos, rápido. Eso es, eso es. Tres al dos. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo es el que te decíslo? Dígale, ¿cómo es el que decíslo, niños? Sí. Sí. ¿Cómo es? Sí. ¿Sí, con qué? Eso, ¿y qué color te gusta? Muy bien, un aplauso. ¿Sale? ¿Sale tú? ¿Sale tú? Un, dos, tres, tú sabes, Jesús? Vamos. Muy bien. Muy bien. Lápido, rápido, tú sabes, Jesús. Un, dos, tres. Nombre, años y color. ¿Cómo es? ¿Nombre? ¿Y uve? Sí. ¿Cómo? Cristo, pero eso, así, ahora me fuerte. ¿Cuántos años tienes? Dos. ¿Dos? ¿Y qué color te gusta? Dos. ¡Azul! ¡Una palma, Cristo! Señor. A ver, y no, ahorita no, estamos en una actividad, hemos aprendido que cuando tú estás en actividad, en esta actividad, recuerdas el maldito, te va por favor, que al mismo. ¿Te puedes sentar, caballero? Y perdón de todo, la interrupción de su compañero. Sientes. Sigue, a ver, yo voy a decir, sigue esta preciosa línea. ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¿Cómo te llamas? ¡Dania! Eso, muy bien, habla así, mire. Así que habla, ¿cuántos años tienes? ¡Cinco! ¿Cinco qué? ¿Qué color te gusta? Todos, 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 todos. ¿Vamos, los dedos? ¿Ale? Bien. Sigue, se va a presentar. Mira el sistema, sigue tú, va. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¿Cómo te llamo? ¿Cómo? ¡Eso! ¿Y cuántos años eres? ¿Y cuánto te gusta? ¡Muy bien! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Muy bien! ¡Rápido! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¡Seis! ¡Rápido! ¿Cómo es? ¿Cuántos años tienes? ¡Seis! ¡Seis años! ¡Eso! ¿Y cuánto no te gusta? ¡Muy bien! ¡Van a hablar muy bacato! ¡Van a hablar bien, bien elegante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero primero también ¡Sdemén!